Si Donald Trump es despedido o es obligado a renunciar de forma abrupta, de forma inesperada, de forma imprevista, seguramente los mercados reaccionarían de la siguiente manera. Ocurriría un movimiento bajista, vertical y rápido. Ocurriría un movimiento muy profundo a la baja. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es Y el día de hoy me quiero referir a la situación actual de Donald Trump y en las consecuencias que esa situación puede tener en los mercados financieros. Originalmente, este análisis quería hacerlo únicamente para nuestros socios Elite y Gold, pero debido a su probable importancia, he decidido compartirlo en mi canal de YouTube. Pero primero, pongámonos en perspectiva. Hace unas semanas, Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, decidió despedir al director del FBI. Sencillamente porque no se entendió con él, o por lo menos eso es lo que todos pensábamos. Pero hace unos pocos días, el ahora exdirector del FBI, afirma, o por lo menos algunos documentos internos del FBI, así lo dejan ver, él afirma que en enero pasado Donald Trump intentó influirlo para que no investigase, al que en ese momento era el asesor principal de seguridad nacional de la Casa Blanca. Pongámonos en perspectiva, recordemos qué es lo que está ocurriendo. En estos precisos momentos, existe una importante investigación acerca de la participación que el gobierno ruso tuvo sobre el hackeo de documentos importantes del Partido Demócrata. Recordemos que el hackeo de estos documentos tuvo una significativa relevancia en los resultados presidenciales del año pasado en la disputa entre Hillary Clinton y Donald Trump. Esta es la investigación original, la participación rusa en este hackeo y cómo la campaña presidencial de Donald Trump pudo colaborar con el gobierno ruso respecto de este hackeo. Eso es lo que todos conocíamos, pero ahora viene esto que se me hace muy relevante, que se me hace muy importante, y es que el exdirector del FBI dice que Donald Trump directamente, personalmente, le pidió que no investigase al asesor principal de la Casa Blanca en seguridad nacional. Ese ex asesor, porque ya renunció, ese ex asesor, se sabe que tuvo conversaciones previo a las elecciones presidenciales con el embajador ruso en Washington. Esa es la película, ese es todo el movimiento. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es delito, es ilegal, la injerencia que cualquier ciudadano, y en especial cualquier político, pero muy especialmente que el presidente de los Estados Unidos pueda tener en cualquier investigación judicial. Esto podría tener como consecuencia la destitución de Donald Trump como presidente. Esa sería la consecuencia más grave, eso sería lo peor que podría ocurrir. ¿Por qué? Porque esto no ocurre desde la época de Richard Nixon. Recordemos que Richard Nixon, en la década de los 70, tuvo que renunciar como presidente de los Estados Unidos, como consecuencia del caso Watergate. Richard Nixon tuvo que renunciar, pero eso ocurrió en los años 70. Hace más de 40 años que eso no ocurre, porque es algo impensable, es algo gravísimo. Richard Nixon tuvo que renunciar porque se descubrió que él tenía grabaciones, que él grababa las conversaciones que sostenía con políticos, con jueces, con magistrados, con periodistas, con personalidades. Él grababa todas las conversaciones que tenía en la Casa Blanca. Y ahora esas son las sospechas que se tienen sobre Donald Trump, que él graba las conversaciones, pero que además intentó manipular, intentó interceder, intentó ejercer presión sobre una investigación judicial en curso. Y eso podría provocar un proceso mediante el cual se intenta destituir al presidente de los Estados Unidos. Pero eso es política y este canal no es de política. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Lo verdaderamente importante es cómo a partir de ahora se comenzarán a mover las fichas. Es cómo a partir de ahora se podría iniciar una probable investigación contra el presidente de los Estados Unidos. Cómo esto podría provocar un conflicto político. Un conflicto político porque recordemos que el Partido Republicano tiene mayorías en la Cámara y en el Senado. Es mayoría el Partido Republicano, pero el Partido Demócrata sigue siendo la segunda fuerza política. Pero además pasa lo siguiente. Donald Trump tiene enemigos, tanto en su propio partido, que es el Partido Republicano, y por supuesto también en el Partido Demócrata. A partir de cómo se empiecen a mover las fichas, a partir de cómo empiecen a moverse las cosas, de eso dependerán las consecuencias que se tengan sobre los mercados financieros. Respecto de los mercados financieros, simplemente decir que estamos en máximos históricos, tanto para el índice Standard & Poor's 500, como para el índice Industrial Dow Jones. Ellos están en máximos históricos y estamos incluyendo también al índice tecnológico Nasdaq. Están en máximos históricos de todos los tiempos. La gráfica es claramente alcista. Si finalmente el presidente de los Estados Unidos comienza a ser investigado, y los mercados y el público en general, los medios de comunicación, etcétera, si todo el mundo comienza a sospechar que esta investigación va en serio, que esta investigación empieza a encontrar pruebas, que esta investigación se comienza a agravar, que esta investigación empieza a incluir al círculo cercano del presidente, si eso comienza a ocurrir, podría tener consecuencias negativas sobre los mercados. Por ejemplo, si llegáramos al caso más extremo, a una situación en la cual Donald Trump se ve obligado a renunciar, o es despedido como presidente de los Estados Unidos. Si llegáramos a esa situación, pero esa situación ocurriese de forma inesperada, de forma bruta, porque se llega a una conclusión imprevista, porque ocurre algo inesperado. Si el presidente de los Estados Unidos es obligado a renunciar, o es directamente despedido, pues sencillamente lo que ocurriría en los mercados es algo como lo siguiente. La tendencia actual, si la miramos en el gráfico, la tendencia actual es claramente alcista, y además estamos en máximos históricos para los principales índices bursátiles. La consecuencia inmediata sería esto. Presta mucha atención porque esto es importante. La consecuencia inmediata, muy probablemente, esto no quiere decir que vaya a ocurrir exactamente igual, pero muy probablemente sería algo como lo siguiente. Si Donald Trump es despedido o es obligado a renunciar, de forma abrupta, de forma inesperada, de forma imprevista, seguramente los mercados reaccionarían de la siguiente manera. Ocurriría un movimiento bajista, vertical y rápido. Ocurriría un movimiento muy profundo a la baja. Ocurriría un movimiento que algunos analistas calculan en cerca de mil puntos cuando hablamos del índice industrial Dow Jones. Mil puntos es mucho dinero. Mil puntos es una gran capitalización de mercado. Ocurriría entonces si esto, si la renuncia o el despido de Donald Trump, si ese evento que es improbable, si ese evento llegase a ocurrir de manera imprevista, de manera abrupta, de manera inesperada, si eso llega a ocurrir, el movimiento bajista en los mercados sería muy profundo, sería un movimiento bajista, vertical y rápido. Pero ahora, atención, yo tengo que decir lo siguiente, los Estados Unidos es la gran potencia mundial. Tiene una gran solidez política, incluso mucho más que todos los países europeos, incluso mucho más que todos los países industrializados o avanzados del mundo. Es la gran economía del mundo. Es el país que nosotros podríamos considerar como el más sólido, en términos políticos, en términos legales y en términos económicos. Es el más seguro, es el más fuerte, es el más sólido. Por este motivo, yo creo que ocurriría lo siguiente. Primero, un movimiento bajista, vertical y rápido. Pero a continuación, ya que sencillamente él renuncia y entra el vicepresidente. Él sale y entra el vicepresidente. Es decir, eso se soluciona inmediatamente. Cuando renunció Richard Nixon, inmediatamente entró Gerald Ford y nada pasó. Pero si Donald Trump renuncia de manera abrupta, inesperada, los mercados nos mostrarán un movimiento bajista, vertical y rápido. Pero como eso se resuelve rápidamente, muy seguramente los mercados inmediatamente volverán a recuperar su movimiento alcista. Muy seguramente primero tendremos una fuerte volatilidad bajista, pero inmediatamente, rápidamente, a continuación veremos una fuerte volatilidad alcista. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con esto? Que si este evento, que es el menos probable, que es un evento remoto, que remotamente va a ocurrir. Si llega a ocurrir, seguramente primero ocurrirá esto en los mercados. ¿Qué quiere decir esto? Que sería una gran oportunidad para entrar en los mercados. Por lo tanto, los ojos bien abiertos y los oídos bien despiertos. Si tenemos educación financiera, si sabemos leer el gráfico, si sabemos análisis técnico, análisis gráfico, si sabemos utilizar indicadores técnicos, podremos aprovechar una situación como esta para entrar al mercado y ganar mucho dinero. Eso es lo que yo creo que podría ocurrir si ocurre un evento imprevisto como la renuncia o el despido de Donald Trump. Lo más probable es que enfrentemos una gran oportunidad en los mercados, pero como siempre, las grandes oportunidades están únicamente reservadas para la gente que tiene la cabeza preparada. Eso es todo lo que te quería comentar. Si quieres, déjanos sus comentarios, déjanos, dinos qué es lo que piensas de lo que acabo de decir, qué opinas, qué es lo que tú crees que va a pasar. Dinos, cuéntanos, haznos tus preguntas y te prometo que lo más pronto posible las contestaré. Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!